Yo nunca me enamoré de un influencer. Pero es que eso no era mórbido. Ella es Ale. Ella es Nats. Y nosotras somos... Dos peruanas pa'l mundo. Viviendo... ¿Qué pasó? ¿Y yo? Yo soy Ale. No, ella también es Ale. Y además que ella sí me deja contar mis historias. No como tú, porque tú siempre me paras cortando mis historias. Entonces yo por eso, entonces ahora con la nueva Ale. No, pero ya me dejaste así. No, ya fue ella, son cositas. Ah, que se ruche, que le cagó a Ale también. Ya, hasta me pegó, ¿ves? Como tú, igualito. ¿Te pegó? Me pegaba. Le hice así de casualidad. Va a explicar ella en 10 segundos lo que se trata el juego de ella. Vamos. ¿Vas a poder explicarlo en 10 segundos? No, por eso siempre me lo hace. 9, 8. Ya, el día de hoy vamos a jugar a este juego que ustedes nos han dicho para mandarlo. O sea, es el yo nunca. Entonces vamos a responder preguntas y la invitada especial de hoy día es la Chupi. Lo puedo hacer. He dicho cualquier huevada. Después cuando lo escuche, he dicho cualquier huevada. Y bueno, como ustedes saben, nosotros hoy día de hoy no tenemos cerveza, así que vamos a jugar con los chupitos de vodka. Es tan temprano y vamos a chupar. ¿Qué es esta huevada? No entendí. Yo lo tomé por aquí porque pensé que se tomaba por aquí y me mojaba toda. Y la otra estaba... No, es que tiene como dos lados medio raros. ¿Por qué tiene dos lados? Sí, bebé. Huevanas, nos has hecho mojar. No, pero en serio. Ay, ¿qué he hecho? El título, la Chupi nos hace mojar. La Chupi nos hace mojar. Clickbait. Sí lo vamos a poner. Ya, ahora sí. Ahora sí comencemos el juego, ¿ya? Ya, ok. Me serví mucho. Ya, ahora las preguntas las hemos sacado de Instagram, así que si quieren así participar en estas cosas... Oye, espérate. Ella es la Chupi. Acá deja sus redes sociales. La Chupi. La Chupi en todos lados. Ya, pero ¿quién eres? Pues no te conocen. O sea, te estamos haciendo un favor. ¿Qué haces? Claro. O sea, hemos venido. Mira, desde Italia. Hacerle un favor a esta chiquita que está... Y no se presenta. Ella cree que todo el mundo la conoce. Piensa que tú las conoces, ¿no? Mira, te doy estos cinco segundos de fama. Dale. Soy creadora de contenido en redes sociales. Bravo. Aplausos para mí. Gracias. Nada más. Creo contenido en redes sociales. Si quieren saber, chequen mis redes sociales. La primera pregunta de Instagram es, yo nunca lo hice en una moto. ¿En una moto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo vas a hacer en una moto? ¿Cómo vas a hacer en una moto? Yo no sé. ¿Por qué me hiciste en una moto? Yo estoy leyendo las preguntas. Oye, pero en una moto imposible. O sea, ¿te recuestas en la moto o encima de la moto? Yo me imagino así con la velocidad y que la otra está sentada y... What the fuck? No, no sé. Yo nunca lo he hecho. Así que no tomo. O encima de... O te echas y te pones encima de la moto. No sé. ¿Cómo te vas a poner encima de la moto? No, la echas a la moto. Pues la moto es así. La echas y te echas encima de la moto. Qué estúpida. Dice que va a echar la moto para tirar encima de la moto. Claro, como si fuese un concho. ¿Ya ves? Que están ahí todos los fierros ahí, los tubos. Pero frío, ¿no? Que acabas de manejar porque eso te quema el poto ahí. Tiene lógica. Tiene lógica. ¿Ya ves? Tiene lógica. Tiene lógica. Tiene lógica. Tiene lógica. Yo nunca he agarrado con algún enamorado novio de una amiga. Ay, bueno. Ay, sí. Le dije que era mi amiga. Se la creyó. Te la creíste, güey. A la ver... Mi pobre estómago debe estar destruido. A mí lo que pasó es que en realidad... ¿Ya ves? Oye. Eres una imbécil. Es estúpida. Tienes que coger todo. O sea, todo te lo tienes que meter en la boca. Limpada. ¿Ya ves? Tienes que coger todo. Ya no digas nada, ¿no? Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Este contenido es solo 18 para arriba, por favor. 18 para arriba. Sí. Ya, escuchen. ¿Sabes qué pasó conmigo? Lo que pasa es que... Yo voy a contar mi historia, ¿ya? ¿En 10 segundos? ¿En 10 segundos? No, 10 segundos ni cada vez. No, lo que pasa es que yo me agarré la enamorada de mi amiga, pero fue... O sea, ella sí me dijo, porque era su ex, y me dijo, oye, estoy con mi nuevo novio y mi ex ha venido. Era su cumpleaños. Era su cumpleaños. La chica no sabía, se está enterando acá, ¿no? No, era su cumpleaños y ella me dijo, oh, ya ha venido mi ex, y no sé qué hacer, porque... O sea, como que es un poco incómodo. ¿Por qué no bailas con él? Y yo, ya, normal. O sea, en serio, no es que a mí me la quería agarrar. Simplemente estábamos bailando, y bueno, en serio... Como cuando te dicen, me lo cuidas a mí mismo, ¿no? Exacto. Y entonces... Puta madre. Qué perra. Y mi amiga agarró y me dijo, este... Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga. Y bueno... Le volví a pegarlo, le volví a pegar. Le volví a pegar. Le volví a pegar. Y la huevona agarra y me dice, oye, yo te dije solo que lo cuidaras, no que te lo agarraras. Y dije, oye, priña. Ah, ¿pero estabas tomada? Sí, pero no importa. Es que ya era su vez. O sea, en serio. O sea, ¿cuál es el problema? Ella estaba con su nuevo novio ahí, y me dijo, cuídalo. O sea, no cuídalo, sino entreténlo. Y yo lo entretuve. Ay, qué estúpido. ¿Te parece? Mánalo, entretuvo bastante bien. Pero fue solo esa noche. Y yo... De ahí tú también, ¿tú estás tomado? Pues... Uy, conchazo. Qué marco. Qué marco. Bueno, la cosa es que yo... Había un brother DJ con el que salía. O sea, no salía. Era como, él tenía flaca. Y tipo, yo me terminaba siendo amiga de su flaca. Por consecuencias de la vida. Pero me pasaba que nunca había sentido esta weá de, esto es algo prohibido. Lo quiero hacer, lo necesito hacer. Y yo recuerdo... Lo hiciste por eso. Ah, la real perra, eh. Y yo recuerdo que yo era súper amiga de ella. Y yo la veía a la cara, weón. O sea, nunca tirábamos ni nada. Agarramos, tipo, dos veces. Pero era como, siempre existía esta tensión sexual entre nosotros. Y siempre habían mensajes densos. Como, sí, te imaginé y te soñé y qué no sé qué. Bla, bla, bla. O sea, pero lo peor de todo es que... ¡No puedo decir esto! Lo peor de todo es que, literal, él y yo nos veíamos. Él convivía con su flaca. Y él, tipo, nos veíamos. Un amante. Él le decía que iba a comprar y hablaba conmigo. Es que no pasaba nada. O sea, no pasaba nada. Tipo, hablábamos, se quedaba en tensión sexual. Solamente así se quedaba, ¿entiendes? Pero es peor. Es peor. O sea, es peor de verte nada. Y nunca pasó nada, weón. Nunca. Hasta el día de hoy. Esto ya habrá pasado hace años. Ella tiene su alma cerrucho, pero no me quería quitar de ella. Ahí está. Ahí está. Pues el karma existe, weón. Todo lo que uno hace se le regresa por mil. Y a mí me ha ido hasta el culo en el amor. Ay, no. Una perra infeliz. Siguiente pregunta. Ah, no, pues y tú. ¿Yo? ¿Cuándo? Tú también has tomado, pendeja. No, no tomé. ¿Qué ha pasado? Cuenta. A ver, de repente ya la sé, no sé. A ver, cuenta. Tú me sorprendes a veces. Sí, estuve. Es que fue una noche de copas. Una noche de copas. Una noche loca. Ya, pero ¿cómo así? Estábamos ahí tomando en una discoteca. Y, oye, hay que jugar. Ah, y tuve tus juegos sexuales asquerosos. Ya, yo no voy a hablar, pichico. Yo no voy a hablar. Yo no voy a hablar. Y ya, y ahí pasó, pues. Y era la... De una pataza, pataza. Ah, ya. Bueno. Fue solamente un chape, no pasó nada. Sí, 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 sí. Pero al día siguiente... Al día siguiente soy muy mal. Trigolero. Sí, soy una perra, déjame. Así soy yo. ¿Puedo dejarnos conversar entre perras? ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Stop! Ya no quiero conversar contigo. Entre perras entiendo. No, ya basta. Te voy a ignorar. Sígamos. Bueno, pasa que al día siguiente me levanto y digo, no jodas lo que acabo de hacer. La culpa. La culpa. Y hasta ahorita no sabe. ¡Hasta ahorita se acaba de hacer con el video! ¡Vamos! ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¡Dímelo, dímelo, dímelo! ¡Andrea! 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 ¡Tú que estás viendo este video! ¡Andrea, eres tú! ¡A ti te cagaron, amiga! ¡Yo nunca me enamoré de un influencer! Bueno, es que eso no era mórboda. ¡Lo dijo! ¿Y te enteraste de quién? No sé de quién está hablando, pero bueno. ¡Ah, no! Yo tengo un huevo de vidas con él. Un chiquihilo. Este... Él no sabe, ella no sabe quién es chiquihilo. ¡Exacto! No, yo hago finta. ¡Oh, con chiquihilo! ¿Quién es chiquihilo? ¿Quién es chiquihilo? ¿Sabes? ¡Ah! ¡Rapidita la cosa! ¡Tú sabes! Hay que agilizar procesos. ¡Ah, ya! Pero entonces la pregunta está mal. Nunca pasó nada. O sea, nunca tirábamos ni nada. O sea, solamente es, no me enamoré. O sea, simplemente tuvimos algo así. Sí, tuvimos algo. Pero no se llama relación como que un... ¡No! Un... ¡Claro! Un chiquihilo. ¡Mete y desacude y guarda! Un saliente. Eso me dudo, hijo. ¡Ah, ya! Claro. ¡Ay, era muy normal, ¿no? Normal. Yo no. ¿Todavía? Todavía no. Un crush. Un crush. O sea, estoy enamorada de mí porque hashtag mi belleza es mi condena. Este... Pero... O sea, estás enamorada de la chumpi. Porque es un... ¡Ah! ¡Trapa! Sus cositas. Sus cositas. Ah, pero... Un crush, sí, sí tengo. Uno. A ver. Ah, pero no lo quiero decir. O sea, sí saben, ¿no? Todos saben, creo. ¿Qué? El... Es que es muy flequito para mí. Ah, no sé cómo es de contextura, la verdad. No importa, importa casa, el corazón. Siempre me gustó, pero no sé, puedes saber si... Algún día te hará caso. No, pero él creo que tiene novia. ¿Y qué importa esto, amiga? Oye, Alessandra, por favor. No, pero escúchame. A ver, ¿ustedes no se meten con ningún chico porque tiene novia? ¿Les importa eso? A mí sí. A mí no. La dama perra, la real perra. No, en realidad, o sea, si a mí me gusta y esa chica no es mi novia, ¿a mí qué me importa? Esta chica no es tu amiga, ¿será? Algo justo que estaba viendo en TikTok es que en realidad tú no deberías sentir como culpa. Culpa por la chica porque al final el hueón es el que está haciendo hacer la cagada. Obviamente cuando uno es empático, ¿no? Dice como, ah, no, no me gustaría que nadie. No me gustaría que nadie sea buena, pero al final el hueón es el que la quiere cagar. Yo creo que no es más empatía sino es el hecho de que tú no quieres que te pase a ti. Eso es empatía. Yo nunca estaría con el ex de mi amiga o hermana. No, yo en realidad sí. Yo sí estaría, no de mi hermana porque no tengo hermanos peores. No sé si ex, yo creo que más saliente, ex saliente. A mí no me importa. Un ex de relación, no sé. ¿De tu amiga, sí? Saliente, no ex tipo flaco, flaco, flaco. O sea, era como muy denso todo. No, a mí no me importa. Porque si es una amiga bastante cercana a tu ella. Pero, ¿qué me importa? Si ya es su ex, o sea, ya fue. Ella se sigue excusando por lo que pasó hace tiempo. Ya fue, supéralo. Supéralo, es que en serio. Supéralo, Catalina, Catalina, tú. Yo nunca estaría, entonces no tomo, claro. Porque yo sí estaría. O sea, tienen que tomar ustedes. Al contrario, tú sí tienes que tomar. Tú tienes que tomar, hijita. Ya no sabes, tú has explicado las reglas. Ah, verdad. Yo nunca es porque tienes que tomar. Dime, o sea, dime la paciencia que tengo. Quítale el micrófono, quítale el micrófono, quítale el micrófono. Es que tomar, porque tienes que empatizar con la gente. Te tienes que imponer empate. Empatizar. Yo nunca agarré con mi profe. ¿De qué lugar? Es que este es kamikaze. ¿Cómo es kamikaze? Tú, porque el solito te matas. No entiendo, no entendi su chiste, pero mi cerebro no hace sinapsis. No, lo que pasa es que ella dice que tú solita te vendes. No, sí, medio pincho. Sí soy. Me llega el clítoris. Me llega el clítoris. Me llega a la punta de la teta. Me llega el clítoris también. Es bonito, porque el clítoris, o sea, como que tiene... Es más bonito es un pincho. O sea, estéticamente una vagina es más bonita. Tienes razón, ¿no? O sea, es muy tosco, toda esta vena. ¿No? Claro, como que es como que una campanita. ¿No? Claro. Como más. ¿Sí saben qué se parece? No, voy a decir algo muy blasfemo. En realidad, o sea, el clítoris se parece un pene chiquito. Sí, no, pero yo iba a decir otra cosa. Lo veo, o sea, algo blasfemo. Algo muy blanco. No, no creo que salga. No va a salir. Pero se parece un a la... Cuando está abierta. Te lo juro, ahí te enseño. Sí, Dios. Sí, salud. No, en serio. Se parece a la... Se parece a la... En serio, cuando... Cuando está abierta. No, cuando está la foto. ¿Tú la has visto, Luna? ¿Tú la has visto? No, te mentira que cuando el clítoris está abierta. La vagina... Exacto. Tiene la forma de... He visto, yo lo he visto. He visto el meme. Ya ves, se parece. No, porque escuché cuando está abierta. Nunca agarré con mi profe. Bueno, ya. Ninguno de ustedes que sanas son hoy. No, ahorita te explicamos por qué. Toma, toma. Mueve, mueve, mueve. Ya, ¿sabes por qué nosotros no? Y de ahí cuentas tu historia. Es porque en Italia los profes son muy grandes. Son viejitos casi. Ay, la sugar. Sí, o sea, son... Oye, ¿tú qué te pones de ese problema? Si siempre has dicho que es el guanyo mayor de 17 años. Ah, la mierda. Ay, no, que son muy grandes. Tú solita te regalaste. Ya, pero sí he estado con alguien de 17 años mayor que yo. Pero no era mi profe. Era mi jefe. Te voy todavía de conches mal. ¿Ya ves? ¿Y me jodes a mí por el profesor? Ridícula. ¿Puedo saber qué materia me enseñó tu profe? Eran dos profes. ¿Al mismo tiempo? ¿Al mismo tiempo? No, una cuando era menor. Yo no sé si esto se considera como... O sea, no, obviamente no. Yo me acordé, weón. Te quedas de la trapita sucia, ¿no? Cuando era menor de edad estaba en una academia de inglés y había un brother que, no sé, me jalaba el ojo, pero era bien tío, ¿ya? Yo tenía 15 años, 16 años. Y él más o menos 30. No que pasó nada tampoco, ¿no? Él de verdad tenía hija. De verdad tenía 30 y... Es que sí le importa. 36 por ahí. Y yo era así, digo, what the fuck. Y luego siempre... ¿Puedes creer que siempre me citaron hotel y nunca pasaba nada? ¿Y qué hacías? Se miraba en las caras, jugaba. O sea, pedíamos pizza, tipo hablábamos. Oye, eh... Es que yo he sido bien, yo he sido bien cojuda, la verdad. No, no es eso. O sea, eso es ilegal. ¡Eso es ilegal! Y lo peor de todo es que es como... O sea, me citaron hotel y a veces, tipo, salíamos una vez nada más, tipo, al exterior. Pero, o sea, sí, era como bien raro. O sea, tú eras... O sea, él no me enseñaba. O sea, él no me enseñaba. Ay, ay, ay. Pero, o sea, tú eras microondas. Es una perra. Claro. O sea, yo siempre soy microondas. Yo siempre soy microondas. Yo siempre soy microondas. Siempre soy microondas. O sea, lo dejas a la gente así, ya como que se tiene que ir a masturbar. Me da poder. Me da poder. Me da poder. Es horrible. Qué horrible esta gente. Oigo, la odio. Ya no, ya. Porque ya me llega el picho. ¿Tú nunca has estado con alguien que sea microondas? No. ¿Nunca te han calentado y te dejaron así? Algún día te va a llevar el karma, mierda. No, creo que sí. Creo que sí. Por eso te va mal el amor. No por las otras cosas. Es porque tú calientas. Tú eres la microondas de mierda que calientas. Por eso te vas a ir mal el amor. Estás en lo caso, ¿no? Te digo, ay, puta, pobrecita. Manda, calma. La agarra, ponle la correa ya. ¿Sabes cuántas pajas en tu nombre, huevona? Claro. Ale. Sí, en Ale, con nombre de Ale siempre. Sí. Como es mi belleza, mi condena. Mi belleza, mi condena. Qué calienta todo hoy. Te pasaste de mala. No, pero tuve una historia así bien densa con un profesor de la universidad. Que yo lo conté justo en mis story times. Y fue así como... O sea, el... Voy a verlo. Bueno, yo estaba saliendo con alguien hace un tiempo. Bueno, hace un huevo de tiempo. En ese tiempo dejé de salir con este hueón y ya me fui a la mierda porque el hueón me hizo mierda, mierda, me destruyó. ¿En qué sentido te destruyó? No, puta. O sea, habló muchas huevas. Muchas huevas. Ah, ya. O sea, como que habló mal de ti. O sea, yo pensaba que nuestra relación era de puta madre. O sea, estábamos saliendo, pero parecía tú de ellas por fuera y por dentro una relación perfecta. Había una química de concha de su madre. El hueón era a uno. Bueno, de la noche a la mañana, tipo, veo al hueón en historias, tipo, como besándose con otra huevona de lengüita en lengüita. Y yo, what the fuck? ¿Qué carajo pasó? Y al final me dice ya que ya no quiero, ya no quiero salir contigo. Y yo, ¿qué pasó, hueón? Y yo, yo bien loca, pues yo le estaba organizando una juergaza, había alquilado una casa de cinco mil lucas. Ah, la mierda. Lo que te perdiste por huevón. Cinco mil. Ahí hice mi real juerga, ahí hice mi real juerga, porque pasé la fecha de casa para mi cumpleaños y dije, ni cagándome esa plata. Y en todo este intermedio, aparte, el hueón había dicho, o sea, porque subíamos un montón de fotos juntos y el hueón dijo como que la única razón por la cual estaba conmigo era porque yo le estaba pagando para limpiar mi imagen. O sea, así de denso, un hijo de perra. Ah, la mierda, ¿a dónde conoces este hueón? Ya te perdoné, igual, ya te perdoné. Pero igual es un copo, es un coche. Es un coche. Es un coche. O sea, hablar mal de alguien a quien te comes, para mí está súper mal. Sí, obvio. O sea, yo vomita dónde has comido. Exacto. No sé cagándome has comido. Entonces, después de que me había pasado esto, yo estaba vulnerable, pues. Y ahí excuso, pues, que ahí estaba como profesor. Estaba vulnerable y conocí a este hueón, a este profesor. Y este profesor tenía tres años más que yo. O sea, no había mucha diferencia. Ah, bueno, claro, normal. No había mucha diferencia de edad. Y puta, él había justo hace una semana, yo hace una semana había terminado con este hueón, y hace una semana el hueón terminó con su flaca de puta, no sé, cinco años, una hueá así. Ya. ¿Y profesor de inglés? No, profesor de audiovisuales. Ay, ay, ay. Este es otro, es otro caso. Ay, ay, ay. Puta, estuvimos así, nidas y vueltas, nidas y vueltas, nidas y vueltas, nidas y vueltas y nunca estuvimos. Salimos como creo por un año o un año y medio, nunca estuvimos. Qué chucha. Él siempre agarró y me decía, es que yo tengo miedo de que cuando ya deje de ser tu profesor ya no te guste igual. ¡Cállate con chatubanes! Ay, yo también voy a tomar porque ya me acordé, porque tú dijiste menor de edad, yo estuve con un profesor cuando estaba en una academia para ingresar a la universidad aquí en Perú. Ay, el nombre, el nombre. ¿El nombre de la academia? ¿El nombre de la academia? No, el nombre de la academia, no. ¿El nombre del señor? No, pero no era un señor, era un chivolo, ¿por qué? Porque lo que pasa es que yo tenía tipo 16 más o menos y él habrá tenido pues sus 24, 25 y era un tutor. Sí, era un tutor y él sabía, tú sabías que tenía 16 años, tú sabías, Ángel. En una vez no voy a adivinar el nombre. Y no, pero no, nada, o sea, simplemente, y él tenía su novia, en realidad, pues simplemente agarramos. Chucha, la huevona, es que la huevona le gusta, le gusta meterse en relaciones. Sí, sí le gusta. Sí, sí le gusta. Sí, te gusta, te gusta. Te ha sido amante, ella ha contado que ha sido amante. Yo he sido amante también varias veces, en varias ocasiones, pero no, lo que pasa es que no es que me gusta, es que como dice, hasta es mi belleza, es mi corazón. Ajá, esa es mi hija, este es mi favor, ¿eh? Claro, es mi, 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 mi ser perra es mi condena. Es más, te vamos a dejar afuera del canal. Quítale el micro. Quítale el micro. Apágale el micrófono, por favor. El ser perra es mi condena, es que yo no te juro que no se atraigo a las personas que tienen... Ah, claro. Yo no es mi condena. Igual uno atrae lo que es, una perra. No, perra. Sí. Eso, puede ser, sí, de verdad. Pero siempre me ha ido bien, ¿no? O sea, siempre... Siempre me ha ido bien, ¿no? Siempre han dejado a las flacas por mí. Sí, exacto. Y además, si no era mi amiga, ¿qué me importa? ¿Qué chucha me importa? Y si es mi amiga, ¿qué chucha me importa también? Lo que no fue sueño, lo que no me da nada. Obvio. ¿Eres capaz de tener solo sexo? Sin amor. O sea, tirar. Puta, no. Sin sentimiento. O sea, yo tengo un flaco. Ay, no. Vámonos, Iván, ¿por qué estamos grabando con ella? Qué horror. Va, corta. No, bueno, es que lo que pasa es que cuando tienes solo sexo, a veces, este... No sé, alucinas cosas. Yo alucino mucho. Sé muy imaginativa. Pero no solo... Ella se hace una película porno. O sea, también puedes hacerte una película porno haciendo el amor, ¿no? No necesariamente eso lo tienes que hacer. Sí, pues, Ale, pero no vas a venir contigo. Ale, estamos hablando de sexo. A ver, me meto y saco y saco de barba. No, de corazoncito. Esta huevona. Y por eso le va mal, ¿no? No, pues, se ha dicho que tiene flaco. Pero igual, me va a ir mal. Me va mal. No, pues... Un minuto de silencio para... Ya está, suficiente. Yo nunca me besé con dos en una misma noche. Yo nunca me besé con dos en una misma noche. Verga, no me acuerdo. Yo me besé con cuatro. Eres la cagada, bro. ¡Ay, no, sí! Ya me acordé, soy una perra. Ya te serví. Ay, chucha. Porque ya sabía que ibas a tomar. Porque entre perras no nos vamos a leer las cartas. Entre gitanas no nos vamos a leer las cartas. Puta del culo su huevada. Ay, no me voy a... Entre perras no nos vamos a leer, ¿qué? La cola. Escucha su risa de bruja que tiene. No me río así. Y fue así que mi micrófono se fue a la verda. Como siempre. Encima le puso el mimo a las dos. Puta madre, güey. Que yo me acuerdo que yo estaba borracha con tres. No, más. ¿Más? Más. A ver, espérate. La última vez... Es que... Mira, la perdición. Mira. Es que siempre estoy con estas perras. Ahora vas a echar la culpa a mí. La última vez que hemos salido juntas a juregar... Cinco. ¿Cinco? De personas en una noche. Mamá. ¿Cuándo ha sido la última vez? Ayer, ¿no? Tú, Ale, dos dijiste. Tres. Tres. O cuatro. No, es verdad tres. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿También estás jugando o fue porque sí fuiste a bichot? No, fue cuatro. Pero por bichot. O sea, lo que pasa es que pasó algo. En la fiesta esta que te digo que... O sea, de cinco mil lucas que... Ay, ya, perdón. Dice mi real juerga. Y es más, estaba ahí de video así. Locura total. Era Proyecto X. Entonces... ¿Cuándo fue? En 2019. Ah, ya. Entonces, este... No había COVID, chicos. Había un huevón ahí. Ah, la verga no. Me agarré más. La borraché de COVID. No, pa. No, sí fue cuatro. Bueno, tipo, agarré con dos huevones a mi... Influencers todavía. Ya. Amigos míos que, tipo, son del medio. Y ya me los quería agarrar hace un buen tiempo. Y dije, ya, qué chucha. Estoy borracho. Estos huevos están borrachos. Qué mejor ocasión. Démosla todo. Dije, qué mejor ocasión. Y también me agarré un huevón. O sea, lo peor es que yo solamente quería agarrar un huevón. Pero ese huevón no quería absolutamente nada conmigo. Nada. Botadera. Botadazo, botadazo. Estaba como sí, no, sí, no, sí, no. Eso me llegaba un poco al pinche. Ese es tu karma, por caliente. Sí, ese es mi karma. Sí, por microondas. Me agarré a dos abajo en el mismo lugar. Ya. Y al otro me lo agarré arriba en el cuartito de arriba. ¿Por qué? Porque es el huevón con el que sí quería agarrar. Pero el huevón como, ay, ya, no, no quiero. Y de ahí, como estaba súper empinchada, otra persona más que me tenía ganas había ido a mi fiesta. Y yo recuerdo que salí de mi fiesta a las 3 de la mañana. Llegué a la casa de mi amiga, pedimos comida. Y eran las 6 y dije, quiero ver este huevón. Dije, y me fui a la casa del huevón a verlo. Ya, pero en toda tu historia sí te has dado cuenta que son 5 personas. Son 4. Has dicho, 2 primero. 2 primeros, el de arriba y el con el que me fui. Yo había entendido 2 arriba, 2 abajo. Lo más concha de todo es que había un huevón que quería conmigo y yo no quería con él. Y tipo, se puso a llorar porque veía que yo estaba agarrando con todos estos huevones. Se dislocó la mano porque golpeó la pared, huevón. Y terminó la clínica así destruida. Pobrecito. A mí me pasó lo mismo. Yo chapé delante de mi amigo que quería conmigo. Y yo abro los ojos y... Yo... Yo por ejemplo, pero ves, por ejemplo, así es mucho más rico, divertido, no sé. O sea, como que tiene más sentido. Por ejemplo, a mí me ha pasado que he agarrado por juego, ¿entiendes? O sea, no sentaron ni verga. Simplemente, ay ya, pues hay que besarnos. Esos chapées que siempre sientes la boca. Claro, exacto. Hay más chévere si te calientas o sientes. Por eso. La adrenalina está tan... Por eso, pues ella sí. Ella sí. Yo la la viví, hermana. En todas. Muy bien. Qué perro. Yo no sé así. ¿Quién habla de perras? ¿Qué tal? Concho límite. Entre perros no nos vamos a oler la cola. ¿Qué tal? Concho límite. Entre perros no nos vamos a oler la cola. Nueva sección en el canal. Bueno, amigos, esto llevaba a su fin porque ya no se puede seguir. Ya no se puede seguir porque si no aquí vendemos a la chumpi. Y bueno, ella se está regalando, pero prácticamente ya vendió toda su vida. Lo regaló. Dijo todo. No, y eso que no es toda su vida. Es una parte. Es una parte. Aparte del 5% de su vida. ¿Qué van a pensar la gente? Yo, en serio, yo no me estoy vendiendo. Es que lo que pasa es que para mí es normal. No, también estoy ahí. No, yo niña y te están jugando. Pero tú estás contando tus cosas. Pero yo no he hecho nada malo, en realidad. ¿Qué cosa he hecho de malo? A ver. Nada. Nada. Tú no haces nada malo. Nada. Yo hice una santa pelomo. Aparte de decir que la vagina se parece a la... Eso, lo único malo de todo lo que he dicho fue eso. Ya, síganos si quieren más contenido. Mientras Ale busca a la vagina que se parece... A la... Y nada. Adiós. A la próxima borrachera. Saludos, mándanos a la mierda porque hasta ya no te van a escuchar bien. Ya. Váyanse a la mierda. Un besito. Bye. Bye. Sí, pues. Tres, dos... ¡Cállate, caché tu madre! Oye, eso me parece, ¿no? ¿Sí? ¡Ah! Soy como tú. Tú eres igual. Ya, ánimo. ¡Yay! Ya ves, te va a caer el micrófono, huevón. Ya revete el micrófono. ¡Cállate, cucho! ¿Es ella yo o soy yo? ¡No entiendo! ¿Quién soy? Oye, mira, encontré. ¿La ves? Sí se parece. Sí se parece. ¡Yay, mira! ¡Fuck! ¡Gracias!